DJ Julio ¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¡Suscríbete a la mañana a mi mente! ¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¡Bumbia, bumbia, bumbia! Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía Venenosa te llamo yo Venenosa es la cumbia mía Baila que baila Pero miren como lucha en tu figura Y la tropa estrella tomando con sabrosura Pero miren como lucha en tu figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Baila que baila, tropa estrella Tito Libar Pura sabrosura y puro vacilón Que Catalina no sale del corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Vienes a morena y yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina para gozar el pachangón Y es el destino tropical colombiano Pero mire como nosa en tu figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo no disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Eguarache no ye Eguarache no ye Eguarache no ye Pongo la chalea Es fecha y el rebe Pongo la chalea Es fecha y el rebe Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Yo vengo desde Cuba y ando pregonando El ritmo que te escucha ya viene sonando Muy fácil de aprender, tú te tienes que mover Moviendo la cadera, esa derecha y el revés Este es mi cumbia, mi cumbia con reggae Soy Jairo Montañez, yo te dije que venía Y aquí usted me ve Este es mi cumbia, mi cumbia con reggae Soy Jairo Montañez, yo te dije que venía Y aquí usted me ve Moviendo el postrecito pa' adelante y pa' atrás Suavecito y chiquitica, tú no pierdas el compán Levanta la mano, echa la pa' atrás Girando despacito mueve todo lo demás Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba DJ Julio Y ya no puedo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos, abajo, 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 abajo Sagrada Cuando estoy malito yo saco el foie Saco el foie, que yo saco el foie Baila la cumbia sacando el foie Saco el foie, que yo saco el foie Baila la cumbia sacando el foie ¡Fua! Significa buscar el extra Lo que se proyecta en su nivel Música Oye mi cumbia, pa' que bailen los cumbia, ven Cumbia con el cumbia Con los rayitos, con los pianos Ahora aquí les traigo esta cumbia pa' que bailen los cumbieros Ahora aquí les traigo esta cumbia pa' que bailen los cumbieros Que bailen los negros de acá para allá, que muevan las negras de acá para allá La negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana La negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando, por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando, por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Chaca, 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 van a bailar Chaca, 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 van a bailar Chaca, 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 chaca Que ritmo sabroso se está escuchando Al ritmo de cumbia para bailar Esta noche suave y esplendorosa Todas las parejas van a gozar Con pasito suave bien marcadito Chaca, chaca, chaca van a bailar Con pasito suave bien marcadito Chaca, chaca, chaca van a gozar Es el baile tan sabroso Que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura Cumbia de mi frenesí Es el baile tan sabroso Que yo traigo para ti Tiene ritmo y sabrosura Cumbia de mi frenesí Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que vienes, que vienes la cinturita Quiero que la muevas, que la muevas sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que vienes, que vienes la cinturita Quiero que la muevas, que la muevas sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes, que tú bailes, que tú bailes by a su canal Vamos, vamos, vamos Con la cumbia sabrosa Con la cumbia sabrosa Con la cumbia sabrosa ¡Epa! Y nos vamos para Cuña Con el amigo el muriendo ¡Alta! DJ Julio Javier Hernández Ya como cosa Vamos Roque Y nos vamos para Asunción Paraguay Con la cumbia sabrosa ¡Epa! ¡Cumbia! 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 ¡Banda! ¡Caramba! ¡Cumbia! 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 Sabrosa Cándose de febrero en el día Cuando nos conocimos tú y yo En un momento en que te abrazaba Y el sonido de un amulador Con mucho sabor Fue algo que yo no me imaginaba Que tú me contarías en tu corazón Y con el filo de aquella navaja Apriendo tu sangre en tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido Crece, crece por ti más mi amor Sencillo Crece, crece por ti más mi amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video